de Alexis Dizar, el es ambientalista, y ahora está presentando ActiVol, que es su nuevo proyecto de aplicación que precisamente es para seguir impulsando el turismo en Bolivia. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al Mañanero, saludos desde Sucre. Coméntanos esta aplicación que estás presentando y promocionando a nivel nacional. Saludos, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, estoy lanzando la aplicación que se llama ActiVol y que permite responder a la pregunta que todos nos hacemos, que es ¿qué actividades puedo hacer en Bolivia? Entonces, en la aplicación van a encontrar un mapa con muchos marcadores que representan actividades y también una lista de estas, y de esa forma podrán encontrar actividades, tours, eventos y agregarlos para que sea una comunidad que pueda mantener actualizada la aplicación. Está gratuita, simplemente hay que ir en el sitio ActiVol.com y desde allí les va a redirigir hasta el Play Store o el App Store según si tienen iPhone o Android. De más personas hay en la aplicación mejor, así va a ser más activa y van a poder responder a esta pregunta que todos nos hacemos, ¿qué actividades puedo hacer? Y ahí está la respuesta. ActiVol.com Muy bien, Alexis. Te agradecemos por este contacto. Muchas felicidades. Me voy a descargar la aplicación acá. Nos vamos a descargar para poder también ser parte de esta nueva propuesta y esta aplicación que es tan fundamental. Muchísimas gracias por este contacto. Super. Muchísimas gracias. Nos vemos.